were Eric y a legit os he mandado a hacer algo antes de empezar el vídeo y es que os leyerais rius play y el hechizo de la luna llena que es mi nuevo libro y lo habéis hecho Mira como me ha dejado el libro Impartado Poqui abierto Bueno chicos El libro iba de Rius Que se cae al mar y se ahoga No, 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 no Pero si lo quieren descubrir ya saben que tienen en la descripción El link para poder comprar el libro Y aparte en Las librerías de vuestros barrios Van a estar ahí para poder comprarse Así que nada chicos Que está picando Es la misma muchas veces Así que nada chicos Ahora sí Vamos con el medio En el día de hoy chicos Vamos a construir lo que más nos ha gustado Del libro de Riusplay y el hechizo de la luna llena En el tiempo justo y necesario En Vultubers Ya sabéis lo que hacer A mí lo que me ha gustado un montón No lo voy a decir, lo voy a construir Vale chicos No, 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 luego no lo enseñas Vamos A mí me ha gustado la luna Eh, qué, qué Eh, y a mí ¿saben lo que me ha gustado? ¿Qué? El caldero Ah, qué, eh, eh Y a mí No, a mí la luna es nueva Eh, no, que No, ¿cómo que una luna es nueva? Que eso es invisible No voy a hacer una luna nueva, eh No puedo argumentar nada Ante esa lógica Ya tengo mis objetitos chicos Así que ya podemos empezar a construir En 3, 2, 1 Ya A construir ¡Vamos! Vale Esto podrá No, 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 no Vale, tienes que decir exactamente ¿Qué es esto? Vale, estoy poniendo Unas patas Sí, negras Pero oye, deja de mirar Tramposo Que me estoy mirando Lo estoy imaginando Oye, el auto-tramping mod no, eh El auto-tramping mod El tío, eh Que me está mirando Esta persona tan maravillosa Oye, por favor, Rius, eh La boca, la boca Perdón, que no ven niños Yo, eh, te recomiendo, Rius Que no vengas a mi solo Eh, hay un maldito lobo ¿Ah, sí? Se me ha escapado Se me ha escapado, papo Se me ha escapado un lobo, eh Perdón ¿Me lo puedo comer? ¿Cómo te vas a comer un lobo? ¿Cómo? Pues mira Me he equivocado ¿Me he equivocado? No, no, no me he equivocado No me he equivocado al final No me he equivocado tanto Oye, pero ¿puedo hacer un pixel art? Hombre, no hagas un pixel art Eso es como la dos que hace mayo de caca 3D, 3D 3D es muy difícil lo que quiero hacer Que no es muy difícil ¿Cómo va a ser difícil un 3D de lo que quieren hacer? ¿Tan difícil lo van a hacer? Yo voy a hacer un 1D ¿Qué? ¿Otro tonto? Verás tú la caca que va a hacer No os voy a decir lo que voy a hacer Pero lo voy a hacer Ah, eso, hombre Eso es lo más importante Y lo único importante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloques ¿7 bloques? Pero lo haré de 14 No, loco, loco Lo va a hacer de 14 Loco Ese es que está mamadísimo Estoy Mamadísimo 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 Vale Claro Que no, no es eso Tontos Porque pobre pavo Mejor come el brócoli Eso, eso Come el brócoli Pobrecitos Los pavos y los pollos Que no ¿Cómo vais a comer? Tú y yo tendríamos que ser muy amigos Porque yo Dependiendo de los animales No me los como Y tú eres un pollo Claro Yo no, yo no como animales Tampoco ¿Ah, no? No Yo tampoco Vale Yo los devoro No muchos Solo los leones y los tigres Eh, no Me como solamente A los que me hacen falta Para comer Ah, o sea que sí Comes No, pero No, pollos no Pollos no como, eh Y si alguna vez Lo habéis visto en un vídeo Es pura Vamos, puro Marketing de vuestra imaginación Vale Oye, por cierto A mí una de las cosas Que más me gustaba del libro Aparte de la forma Que está escrito Que está súper divertido Esos son los chistes Del maldito Timba Los chistes del maldito Timba Te gustan ¿Entonces vas a hacer A Timba Contando chistes? No, 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 no Uy, no Uy, no Te hemos pillado Que no, que no, que no Te juro Te juro por Por San Cristelio Que no Ah, bueno Si es por San Cristelio Entonces vale Y espérate Espérate Que acabo de descubrir Que hay bloques reforzados Mi construcción va a ser Reforzadísima ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Vito? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque está mamadísima No exactamente Pero Ya, pero no me dejes mal Di que sí Es solo la cabeza No puede estar mamadísima ¿La cabeza de qué? La cabeza de lo que estoy haciendo Que no os lo voy a decir Porque es secreto Es un secreto de mamado Eso Lo que más me gusta Vale, yo he puesto un ojo Me parece una pista buena No Ha puesto a Timba Sin un ojo Que no Que asesino Vale, sí, confía Eso es Timba muerto ¿En serio? No, no, no Es mentira A mí me suena Sería ilegalísimo Hacer a Timba muerto Sí, a ver Sería ilegalísimo Pero no estoy haciendo a Timba muerto Estoy haciendo otra cosa Estaría llorando Claro, estaría llorando aquí Pero ¿Cómo voy a hacer yo a Timba muerto? ¿Desde cuándo? Ah, le vas a hacer En una boda ¿Qué hablas? Que le vas a hacer contigo Casándote en una iglesia ¿Qué hablas? Ah, lo hemos pillado Claro O sea Ah Una Timba a esto No le hace mucha gracia Que estéis diciendo Estas tonterías Espérate Le puedo hacer gracia Hasta que lo que yo estoy construyendo Se lo coma ¿Qué? Hmm ¿Cómo? Sospechoso Sospechoso Si no lo habéis adivinado Con lo que acabo de decir Ya no digo nada Que Timba come lo que estás haciendo tú Sí, sí, sí Justo he hecho Es una cama Se lo comen Ah, o se comen al Timba Claro Oye, pues yo ya voy muy bien Estoy a puntito de terminar ¿Ah? Sí, sí ¿Ah? Voy a hacer aquí Voy a hacer una última cosa aquí de madera Y ya me queda poquito, ¿eh? Ya, papu Porque sí Pero ¿Cómo puedes ir tan rápido? Porque soy el mejor constructor del mundo Ahí estamos Para eso Eso, eso, eso Sí, sí, sí Vale, oye, oye Perfecto Estoy escuchando perros otra vez, ¿eh? Que va Es tu imaginación Mondongo Mondongo ¿Qué estás haciendo con los perros, Mondongo? Mejor que no lo diga ¿Qué? ¿Así? ¿Por qué? No, porque soy vegetariano No puedo decir lo que estoy haciendo con los perros Que también eres vegetariano tú Sí, claro Eso mismo Ahora todo el mundo es vegetariano ahora Pero ¿Cómo tú me ves a mí con cara de vegetariano con esta boca? A mí no me, o sea, no me saciarían las verduras Es cierto Eso es verdad Es el que te dé mi brócoli Es verdad, pues es brócoli No, Víctor, para ti es brócoli Gracias Yo tengo un brócoli súper poderoso Sí Sí Con mucha proteína Vale, a ver Yo ya estoy en nada, ¿eh? Mira, mira Yo pongo esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Uy, así no Aquí ¿En serio? ¿Aquí? ¿Pero qué está haciendo? Sí, he terminado He terminado ya, ¿eh? Pero que no Que eso es mentira Que no nos mientas Que sí, que sí He terminado ya, chicos Así que el tiempo Termina en 3 2 1 Tiempo, tiempo, tiempo Pues chicos Vamos a ver las construcciones De los demás Espérate, espérate Que la broma Que no ha acabado Que no, que no, que no Ya estamos Y empezamos viendo la de Mondongo ¿Estáis listos, chicos? Vale, sí, sí, sí Vemos la de Mondongo En 3 2 1 1 Pum ¡Holo! ¿Eso qué es? ¿Eh? Es una No sabes lo que No sé que digas nada ¡Es el mayo! ¡Es el mayo! ¡Es verdad! ¡Es el mayo! ¡Y cuánto hace! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre que nos ocupa! ¡Corre que nos ocupa! ¡Corre que nos ocupa! A ver, a ver ¿A qué hora nos recuerda esto? Si hago así ¡El mayo de noche! ¡El mayo de noche! ¡Corre! ¿En serio? Vale, no Es la luna, ¿no? Es una luna Es la luna, ¿no? Es la luna, es la luna, Víctor ¡Ah! Es una luna con cráteres ¡Claro! ¡Luna con cráteres! Bueno, aquí tengo un cráter un poco raro Pero vale Es que ahí le doy un bocado Yo en verdad tengo que admitir Que me esperaba más de Me esperaba más del mondongos, ¿eh? Pero bueno Si lo que más te gustó del libro Es la luna llena ¿Tiene sentido? Para decir una galleta Sí, de queso Una galleta de queso O sea, que tiene sentido Si... Le gusta la luna llena Claro, porque... Claro El libro ya lo dice, ¿eh? Reus Play Y el hechizo de la luna llena Eh, pues yo tengo algo que está relacionado, Reus Sí Pero primero vamos a ver el mío Primero vamos a ver el mío Vale, vale, vale El mío es este ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Subid, subid Subid, subid ¿Qué es? Es un caldero Para bañarme Mira, un ojo La cuchara aquí ¿Qué hacéis? Aquí estamos en el moco de mondongos Comiéndome el moco ¡No, qué rico! ¡Ya hay un ojo! ¡Ya hay un ojo! ¡El ojo de timba! ¿Eso es el ojo de timba? ¿Eso es el ojo de timba? Es mi ojo, mira que es rojo Ah, pero yo pensaba que estaba rojo Porque del agua que se había calentado No, no, es mi ojo, es mi ojo Y este es un caldero de una bruja, chicos Y esto, chicos, lo podréis descubrir Si leéis el libro Así que ya sabéis Tenéis los links en la descripción Por si queréis comprarlo O ir a vuestras librerías cercanas Y ahora sí, chicos Vamos a ver Río, 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 río Dime, dime, dime ¿Esto qué es? Es la cuchara Que se menea ¿Sí? Que la cuchara que se menea Bueno, a ver Vale, vámonos a ver La podemos quitar ¿Sabes? Lo podemos quitar y ya está Vamos a ver Ahora vamos a ver el de Invictor Construcción en 3 3, 2, 1 ¡Gira adelante, gira de Reus! ¡Un lobo! El lobo del libro de Reusplay El hechizo de la luna llena Papus ¡Oh! Cómo mola, ¿no? Fíjate en los ojos Están poseídos, eh A ver Es verdad Es verdad Oye, ¿por qué tienen los ojos rojos? Oh, hay comida No sé, porque la gente lo descubra Leyendo de libro Ay, tendrán que descubrirlo Leyendo de libro Se puede entrar Se puede entrar A ver, a ver ¡Oh, es verdad! Vamos ¿Puedo entrar? Oye, aquí ¿Eh? Las piradoras ¿Qué suena? Porque Se come los pollos ¡Momente, se escucha pollo! ¡Oh, comida! ¿Qué haces? ¡Comida! ¡Esta es la boca! ¡Comida! Bueno, la cuestión es que se caen las plumas de los pollos Y luego las aspira Con las aspiradoras ¡Han matado a todos los pollos! ¡Que no te ha dejado uno! Tienes que usar los ojos para ver ¡Anda! ¿Y aquí qué hay? Pues nada A las chimeneas A ver ¡Ah! Oye, pues Víctor Vuelves a ganar Creo yo Pero bueno Esto lo tienen que decidir Los suscriptores En los comentarios ¿Vale? Que digan Cual les parece mejor Y los que hayáis leído el libro Que digan Si ya habéis llegado Al punto En el que se veis Porque hay una luna Porque hay un caldero Y porque hay un lobo Así que nada chicos Espero que os guste todo este vídeo Dejad un pedazo de like Suscribiros Nos vemos en el siguiente Y no olvidéis de comprar el libro En el link de la descripción En vuestras tiendas más cercanas ¡Adiós! 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 ¡Adiós!